hola amigos de youtube cómo están fabián aquí nuevamente en este primer vídeo del año 2020 y voy a acoger el pedido que me han hecho varios amigos del canal con respecto a un tabaco que es muy conocido sobre todo en tierras europeas estoy hablando del capstan azul como se llama o el capstan original navy cut que es un tabaco hoy en día manejado o regentado por la casa mcbaren un tabaco un tabaco de vieja data un tabaco inclusive con leyenda o que es parte de una leyenda puesto que se dice que este tabaco era el predilecto de tolkien el gran escritor inglés y es así como viene presentado vienen presentado en flakes unos flakes delgados muy bien cortados la presentación es francamente fantástica de este tabaco considero que este tabaco como tantos otros desde luego pero este tabaco ha cambiado de su versión anterior antes de que llegara a manos de mcbaren me parece que la casa danesa ha hecho alguna intervención sobre la mezcla sobre la receta yo le siento algo diferente no digo que sea malo pero digo que es algo diferente pero en todo caso en algunos hilos de las redes sociales hemos conversado con algunos amigos y han dicho que no le sienten diferencia yo para mí si es diferente si le siento diferencia pero no digo que sea malo es diferente pero no malo bueno ya vieron ustedes cómo viene presentado este flake es un flake que está compuesto solamente por virginias entre maduros y brillantes es una mezcla de virginias de este tabaco en cuanto a las notas olfativas en frío en seco pues ni más ni menos que un pan horneado un pan de estos multigrano puede decirse con un cierto toque de dulzor asemeja un poco el olor de la avena de sí de la avena o de la masa horneada o en proceso de horneado y un toque en el fondo algo dulce que recuerda también quizá por ejemplo a las pasas a la uva a la uva pasa deshidratada algo así una combinación entre los dos sabores en mi criterio es lo que ofrece este tabaco en cuanto a aromas en frío voy a estar fumando este tabaco en esta pipa canadian sabinelli oscar canadian al primer encendido es evidente que lo primero que viene al paladar a las notas gustativas del olfato del sabor es un buen virginia sin duda alguna es un virginia creo yo de calidad sabroso como de pasto seco hay unas notas ciertamente muy ligeras pero existen son dulzonas sin ser un tabaco aromatizado ni mucho menos pero que tiene ese ese aire un poco dulce del que yo hablaba al principio cuando percibía esas notas un tanto dulces en el fondo también se perciben en la fumada ahora mismo por ejemplo cuando vuelvo a reencender no sé por qué puede ser que me equivoqué pero tengo la sensación de que le han añadido quizá algo de burly o algo o alguno de los componentes que mac bar en suele utilizar en sus tabacos porque me recuerda un poco a ese a esos sabores a esos aromas que tienen los tabacos de mac bar en por ejemplo se me parece un poquito sin llegar a ser igual ni mucho menos porque este es definitivamente un tabaco de mucha mejor calidad pero me da la impresión o se me parece más bien dicho al virginia flake de mac bar en siendo ese el virginia flake de mac bar en un tabaco picoso en mi gusto desde luego mucho más dulce al que seguramente le han añadido algún topping como de miel de abeja pero tiene una reminiscencia algo similar a ese tabaco repito siendo este desde luego este capstan muchísimo más 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 sabroso y me parece a mí de mejor calidad con sus componentes ahora por ejemplo cuando vuelvo a reencender vuelvo a sentir ese aroma ese sabor que difiere de los capstan que he fumado en el pasado y me permito decir esto porque no fumé una lata fumé varias latas de ese capstan antiguo quizá no el antiguo de hace 40 o 50 años pero sí estoy hablando de hace unos 5 o 6 años y recuerdo a ese tabaco un poco más un poco más robusto inclusive un poco más con más presencia en el tabaco con más presencia en el tabaco me refiero a un virginia con un poquito más de de contundencia este por cierto tiene una fuerza media en términos de la carga nicotínica no llega ni siquiera al al medio es moderada en el umbral del punto medio de nicotina que no llega a ser medio por cierto está este tabaco incluso en su en su coloración o en su color yo lo encuentro mucho más claro que el anterior o los anteriores que solía fumar venía un poco más oscuro ese capstan estos vienen un poquito más claros como que la presencia de esos virginias naranjas o rubios o como quieran llamarse son mayores en esta edición o esta versión del capstan y ya no tanto la exclusiva presencia del virginia rojo que en mi criterio era mucho más presente en el capstan que yo recuerdo fuma seco por cierto el punto de humedad de este tabaco viene en el punto justo como para poderlo si uno desea cargar la pipa apenas abierta la lata yo sin embargo como ustedes ya saben suelo dejar orear el tabaco cuando es fresco sobre todo cuando recién abierto lo dejo orearse algunos minutos esta lata ya tengo abierta al menos un mes y medio aproximadamente entonces ya tiene su tiempo y ya el flake está prácticamente listo para simplemente cargarlo directamente sin tener que esperar que es lo que he hecho el día de hoy a este flake lo que he hecho es romperle un poco no desmenuzarle completamente pero si romperle quebrarle la estructura del flake doblarlo hasta que esté bastante suelto y cargarlo en la pipa pero sin duda alguna se trata de un tabaco muy rico es un tabaco que creo yo que es un tabaco como para fumarlo todo el día y para fumarlo todos los días porque es un tabaco fresco descomplicado en la exhalación retronasal es muy suave muy gentil no pica no agrede no si se fuma si se fuma con cautela el tabaco es decir suave armónicamente sin apurarlo demasiado no calienta la pipa no crea humedades excesivas y es francamente sabroso es un tabaco que a mí me gusta mucho desde luego que si yo pongo a comparar este tabaco de virginia con los otros que suelo fumar con probablemente union square o algún otro virginia de la casa de samuel gawit como best brown flake o full virginia flake o el mismísimo golden glow que tendría incluso un poco más de similaridad o similitud con este tabaco pues me van a gustar probablemente más de esos tabacos pero este es un tabaco como para todo el día como digo una gran ventaja que tiene este tabaco sobre todo en el mercado europeo es su precio esta lata de 50 gramos está costando si no me equivoco alrededor de 7 euros o un poquito menos mientras que en el mercado americano este mismo tabaco está por el orden de los 15 o 16 dólares o sea más del doble entonces para los amigos que están en el viejo continente a quienes mando un gran abrazo tener este tabaco a mano es una es una pasada porque realmente es un gran tabaco es rico tabaco es fragante rico fácil de conseguir barato que da satisfacción que que sacia si definitivamente que puede ser un tabaco para fumar de cabecera para tenerlo ahí como tabaco de cabecera muchos de los amigos con los que converso frecuentemente me dicen es mi tabaco de cabecera potencialmente guardar un tabaco de estos como en todos los virginias como ustedes saben es guardar con un potencial de mejora del tabaco a futuro lo cual le hace muy agradable y es atractivo tener un tabaco guardado e ilusionante cuando han pasado dos tres cuatro cinco más años abrir una lata de estas es realmente toda una experiencia es un tabaco que a lo largo de la fumada evoluciona prácticamente con los mismos matices de sabores no hay no debemos esperar en este tabaco cambios drásticos en los matices y que en el segundo tercio te aporta este matiz y más dulce más no tiene más o menos la misma gama de sabores de matices si se quiere y cambia muy mínimamente o casi nada a lo largo de la fumada deja una ceniza grisácea grisácea algo blanquecina pero más más tendiente a lo grisáceo en el fondo en definitiva y resumiendo un poco para no alargarme más un tabaco muy recomendable para aquellos que por ejemplo empiezan a hacer sus pinitos en el tabaco de pipa tranquilamente puede ser un tabaco para disfrutarlo tabaco noble gentil suave fragante descomplicado para todo el día y todos los días carga nicotínica muy media fácil de manejarse porque es un flake si bien es un flake es verdad pero se desmenuza con mucha facilidad y se deja cargar con mucha facilidad también en la pipa bueno amigos eso va a ser todo por ahora no es más que lo que he dicho y estas son mis impresiones sobre este tabaco capstan el original navy cut que es hoy en día producido por la casa mac barren lata de 50 gramos alrededor de 7 euros en europa y alrededor de 14 me parece que 15 dólares en eeuu buena opción para tenerlo como un tabaco de virginia cerca y fumarlo todos los días será hasta la próxima y les mando un gran abrazo gracias